¡Que viva! Soy del mar en tu mar, soy triste lamento Yo soy basurita, una plumita que arrastra el viento Cuando vine al mundo, yo nací llorando Ay, yo desde entonces sigo volando, oh barbaro Soy como el hombre que va volando, que va volando Por un desierto, por un desierto Buscando yendo, busquen allí, que encontré los gatos Buscando allí, que busquen allí, que encontré los gatos Y claro que sí, soy basurita, pero no eres basurero, chiquitita ¡Uh! 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 Yo nunca he tenido quien de mí se acuerde Ay, yo desde entonces vivo vagando, vivo vagando Ay, cuánta cernura, siento al acordarme Cuando yo era niño, veis hasta el agua Para auscitarme, de como el ave que va volando, que va volando Por un desierto, por un desierto Buscando allí, que busquen allí, que encuentren los gatos Buscando allí, que encuentren los gatos Otra, otra